En este nuevo video le presentamos qué significan los capítulos más importantes con los que usted se puede declarar en quiebra. Capítulo 7. Quiebra directa. Es un caso de quiebra bajo el capítulo 7, usted presenta una petición solicitando que el tribunal descargue sus deudas. La idea básica de la quiebra bajo el capítulo 7 es la de borrar o descargar sus deudas a cambio de que usted renuncie a sus bienes, con la excepción de aquellos bienes que estén exentos, con los cuales la ley le permite quedarse. En la mayoría de los casos, todos sus bienes estarán exentos, aunque aquellos bienes que no estén exentos se vendrán en el dinero que se le distribuirá a sus acreedores. Si quiere quedarse con algún bien, tal como una casa o un automóvil, y está retrasado en los pagos de hipoteca o el préstamo para automóvil, entonces la quiebra bajo el capítulo 7 no será la propiedad para usted. Esto se debe a que la quiebra bajo el capítulo 7 no elimina el derecho de los titulares de la hipoteca o a los acreedores del préstamo para automóvil a llevarse el bien, o sea, su propiedad, para poder cubrir su deuda. Capítulo 13. Ajuste de deudas. En la quiebra bajo el capítulo 13 puede presentar un plan que muestre cómo pagará algunas de sus deudas atrasadas y actuales en un plazo de 3 a 5 años. Lo importante de la quiebra bajo el capítulo 13 es que le permitirá a usted quedarse con los bienes o propiedades, algo muy valioso, especialmente con su casa y su automóvil, que es lo más valioso que usted debe tener. Con Sergio Jaramillo nosotros le ayudamos a conseguir la casa de sus sueños. Continuando con el capítulo 13, seguimos diciendo que podría perder de otro modo, si puede usted hacer pagos a sus acreedores según lo estipula la ley de quiebra. En la mayoría de los casos, estos pagos serán tanto los pagos mensuales normales de su hipoteca o préstamo para automóvil, así como algunos pagos extras para que pueda ponerse al día con los pagos en los que se atrasó. Así que, deberá considerar presentar un plan bajo el capítulo 13, si usted. Primero, es propietario de su casa y corre el riesgo de perderla porque tiene problemas económicos. Segundo, está atrasado en el pago de sus deudas pero puede ponerse al día si le permite algo de tiempo. Tercero, tiene bienes valiosos que no estén exentos pero puede pagar a sus acreedores con sus ingresos en un periodo de tiempo. En la quiebra, bajo el capítulo 13, deberá contar con ingresos suficientes para pagar por sus necesidades cotidianas y para hacer los pagos requeridos, según los mismos se venzan. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239 440 4104, celular 239 645 60 17 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor arroba gmail punto com. ¡Gracias! ¡Gracias!